Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es normativa nacional e internacional de seguridad y salud en el trabajo. Lo he dividido en tres partes, primero en la normativa nacional, después pasamos a lo que es OSAS 18001 y terminamos con la ISO 45001. Las preguntas las van a hacer terminando cada sección. Terminamos todo lo que es normativa nacional y apertura para hacer las preguntas y las consultas. Terminamos OSAS y la ISO y hacemos las consultas que se tengan que aclarar. Entonces vamos a iniciar. La pantalla también se puede ver bien, ¿no? Las diapositivas. Ok. Empezamos con la normativa nacional e internacional de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, la OSAS 18001 y la ISO 45001. Empecemos por la ley, la 29783. Esta ley tiene un objetivo en sí, que es promover una cultura de prevención de riesgos en el país, ¿ya? Y su esquema, pues, desarrolla una obligación de que los empleadores tienen que prevenir, de que el Estado tiene que fiscalizar y que los trabajadores tienen que participar a través de sus organismos sindicales. Entonces, para la ley tenemos tres actores y esos tres actores incluso también están en cualquier norma internacional, en la ISO, en la OSAS, siempre se involucran tres. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de seguridad y salud si no hay un compromiso del empleador para dotar de los recursos necesarios para la implementación de la seguridad y salud en el trabajo. Si no hay un compromiso del Estado en su función de conciliación, fiscalización, de entablar un diálogo social, ¿no? Y menos aún si los trabajadores no participan, porque son ellos los que al final conocen cuáles son los riesgos a los cuales se someten cada vez que salen a trabajar, ¿no? Pues, a través de sus organizaciones sindicales, de sus organismos, van a colaborar con implementar un mejor sistema, un mejor, mejorar en sí todo lo que es la cultura de prevención de riesgos en el país. Vamos a... Muy bien. De ahí, ¿qué más nos dice la ley? La ley es de obligación cumplirla para todos. Todos los sectores económicos, de servicios, empleadores, trabajadores, tienen que cumplir la ley. Desde la bodeguita que está en la cuadra de donde ustedes viven, hasta la empresa más grande que existe en el país, que tiene que ser una multinacional con sucursales grandes, todas obligadas a cumplirlos, incluidos los trabajadores independientes. Entonces, lo hemos puesto por sectores. El régimen privado está obligado a cumplir la ley. Cualquier empresa privada está obligada a cumplir la ley. Cualquier entidad pública también está obligada a cumplir la ley, sea cual sea su régimen laboral. De ahí tenemos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, obligadas también a cumplir la ley. Es más, ellos en sus reglamentos, en sus instructivos, ya han incorporado esto de la seguridad y salud en toda su organización. También tienen comités y todo este tipo de elementos propios del sistema de gestión de seguridad. Y, por último, los trabajadores independientes o por cuenta propia. ¿Por qué también ellos se serían obligados a cumplir la ley? Podrían preguntar, pongámonos el caso de un gasfitero, un electricista que hace reparaciones en casa, un albañil que no me trabaja en un consorcio, ni me trabaja en una construcción grande, va a los hogares a realizar labores. ¿Están expuestos a riesgos? Sí. Si me contratan a un gasfitero para que les haga una limpieza de sus tanques elevados de agua, ¿tiene riesgo de caer en altura? Sí tiene riesgos, ¿no? Entonces, ese señor incluso a veces lleva ayudantes, ¿no es así? Entonces, él tiene que cumplir la normativa, tiene que verificar los riesgos, prevenirlos para evitar así un accidente o una enfermedad, si son independientes que trabajan con algún tipo de insumo. Por ejemplo, han aparecido con esto de lo que estamos pasando actualmente, con esto del SARS-CoV-2, estas pequeñas, estas empresas chiquititas o personas de manera independiente que en Facebook promocionan, pues, hacer desinfección, ¿no? Limpieza y desinfección en los hogares para prevención del COVID, dicen ellos, ¿no? Y son independientes, ¿a qué están expuestos? A riesgos, a riesgos biológicos, a riesgos químicos, ¿no es así? Por lo tanto, tienen que ellos también evaluar estos riesgos y, este, puedes cumplir lo que dice la normativa. Muy bien. La ley, para entenderla, hay que entenderla en sus nueve principios. El título preliminar de la ley establece nueve principios. Si entendemos los principios, tenemos el conocimiento de toda la ley, porque cada artículo de la ley está ligado a uno o más principios, a estos lineamientos que nos van a dar a entender de qué se trata la ley y cuáles son nuestras obligaciones y derechos. ¿Cuáles son esos principios? El principio de prevención. El principio de responsabilidad. ¿Quién es el encargado de prevenir? El empleador. ¿Quién es el responsable de que ocurra algo en el centro de trabajo? El empleador. El principio de cooperación. ¿Quiénes cooperan? Cooperan los trabajadores y coopera el empleador. Son una dupla necesaria que en cooperación van a llevar a cabo la implementación de la seguridad y salud en el trabajo. Información y capacitación. Es el siguiente principio. ¿Qué señala? Pues que hay una obligación de que todos los trabajadores estén informados y capacitados en los riesgos laborales. ¿Ok? Admitir. Están ingresando sus compañeros. ¿Ok? Un ratito, por favor. Dice. Ya está. Ahora ves. Muy bien. Hasta ahora estamos con cuatro principios. Son nueve en total. Siguiente principio, gestión integral, que señala que todos los procesos de la empresa, todas las actividades que se realicen, tienen que estar integradas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En todo aspecto, la empresa tiene que pensar en seguridad y salud en el trabajo. Ejemplo. Digamos que ustedes trabajan en un instituto de educación superior. ¿Ya? Donde hay profesores y hay alumnos. Dirán, no hay muchos riesgos. ¿Ok? Pero tienen que pensar en todos los procesos de seguridad. Si ustedes quieren ampliar su capacidad de estudiantes, digamos que tienen un aula construida, ¿qué necesitan? Mobiliario. Van a comprar mobiliario. ¿No es así? La parte de abastecimientos o de administración del instituto tiene que hacer la compra del mobiliario. Entonces, ahí ya tiene que pensar en seguridad y salud. Tiene que pensar en seguridad y salud de los profesores y de los alumnos. Por lo tanto, me tendrá que comprar un mobiliario ergonómico. La instalación eléctrica de esa aula tendrá que estar dentro de las especificaciones de que no dañen, pues, los ojos de los estudiantes, la ventilación. Si van a poner un proyector que no deslumbre al profesor. ¿No es así? Entonces, estoy ya pensando en seguridad. Entonces, en todas las áreas de la empresa tengo que pensar en seguridad. Si voy a contratar a un maestro, tengo que darle unas charlas de seguridad. Si es que yo voy a hacer talleres, digamos, seguimos con el ejemplo del Instituto de Educación Superior, tengo que pensar en seguridad cuando yo implemente esos talleres. Entonces, en todas las áreas tengo que implementar seguridad. Pensar en seguridad y apoyar a la seguridad. De eso se trata la gestión integral. De ahí, el siguiente principio habla de la atención integral de la salud. ¿A qué se refiere? Que el empleador, si ocurre un accidente de trabajo o un trabajador es afectado por una enfermedad profesional, es el empleador el que tiene que asumir todos los gastos de esa recuperación del trabajador. Tiene que darle una atención integral de la salud hasta su total recuperación y rehabilitación. Es lo que señala la ley. No es hasta que se le acabe la plata al empleador o hasta que pasen tres meses. No, es hasta que el trabajador vuelve a estar al estado anterior al accidente o a la enfermedad. El siguiente principio es la consulta y participación. En que los trabajadores participan en la implementación del sistema de gestión de la propia empresa, a través de los comités de seguridad y salud en el trabajo, los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, y ahora incluso con esto del COVID, también en la implementación de los planes de prevención COVID. De ahí tenemos el siguiente principio, que es el principio de protección, que está muy ligado a la prevención, ¿ok? Tengo que otorgar medidas suficientes para proteger a mis trabajadores, mediante protecciones colectivas y protecciones individuales. Y el último principio, el principio de la primacía de la realidad. Este principio es aplicable para auditores e inspectores de trabajo, los que van a fiscalizar si se está cumpliendo con las normas de seguridad o no. ¿Y qué señala este principio? Que la autoridad va a darle prioridad a los hechos sobre los documentos. En ejemplo para que se entienda. Llegan, ustedes tienen una empresa que procesa orégano, ¿ya? Que acopie orégano y lo empaqueten estos sacos para exportación, ¿ya? Llega el fiscalizador, el inspector de trabajo, y al ingresar nomás encuentra que tienen su hiper visible, su hiper C, tienen su mapa de riesgo, se ve muy bonito, a colores grande. Ya uno tiene como inspector una primera impresión, ¿no? Ah, esta empresa por lo visto cumple las normas de seguridad, ¿ya? Se piden los documentos, presentan que tienen todo, presentan que tienen las capacitaciones, presentan que está todo, que hay señalización, en el mapa de riesgo se ve la señalización, dónde están los extintores, las áreas en que hay que entrar con qué EPP. Ok, hasta ahí está todo bonito y bacán. El inspector hace el recorrido por el centro de trabajo, y donde dice que tiene que haber un extintor, no lo hay. Donde dice de que los trabajadores tienen que ingresar con tapabocas o protectores faciales, ningún trabajador lo tiene. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Qué hace el inspector? A pesar de que ve que no se están cumpliendo las normativas, en la realidad, ¿le va a hacer caso al documento que presente el empleador en ese momento? No, porque no es cierto. Digamos, ese es su ideal de la empresa, ¿no? De repente. Pero en la vida real no es así. Entonces, aplica el primacía de la realidad. Hechos. Los hechos son que los trabajadores en esa área no están con los EPPs adecuados. Los hechos son que los extintores no están ubicados, y es más, de repente ni siquiera están en ninguna parte, a pesar que el mapa de riesgos, que es un documento oficial, también lo señale. Entonces, eso es primacía de realidad. Hechos sobre documentos. Muy bien. Entonces, esos son los nueve principios que engloban la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ahorita vamos a detallar cada principio para que entiendan todos ustedes de qué se trata la ley y qué cosas tienen que ustedes hacer que cumpla la empresa donde van a trabajar para que cumplan la ley de seguridad y salud en el trabajo. Porque el no cumplimiento de uno de estos principios conlleva una sanción, una sanción administrativa, pecunaria, a través de la fiscalización laboral, y si llega a ocurrir un accidente o enfermedad, puede llevarles incluso a una sanción penal. Alguien se puede ir preso. Entonces, para evitar eso, tenemos que aplicar los principios de la ley. Empecemos entonces con el primer principio. El principio de prevención. Este principio, como ya les había señalado antes, lo tiene el encargado de implementar, es el empleador, ¿ok? Y el empleador es quien me va a garantizar que en el centro de trabajo hagan pues un local, medios, condiciones que vayan a proteger la vida, la salud y bienestar de los trabajadores, y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Ojo con esto, porque ha ocurrido. El sistema de gestión de seguridad y salud o las medidas de seguridad y salud en el trabajo que ustedes tienen que implementar, no solo tienen que ser pensando en el trabajador, que es lo primordial, ¿no? Que es usualmente el que está más expuesto a los riesgos, sino que tienen que pensar en todo aquel que vaya a ingresar al centro de trabajo, que puede ser un cliente, puede ser un usuario, puede ser un visitante, un proveedor, o puede ser el hijo del vecino que se metió por algún lugar, ¿ok? Tienen que pensar en todos. Y en los riesgos que pueden tener si ingresan a su centro de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo una construcción, si ustedes son encargados de seguridad y salud en una construcción, no me puede ingresar cualquiera a una construcción, ¿no? Hay una norma específica de seguridad y construcción que indica cómo es el ingreso de los no trabajadores, cómo es el ingreso del visitante, cómo es el ingreso de contraloría, si es que quiere hacer una inspección, si es una construcción pública, digamos, hay un reglamento para eso. Hay unas especificaciones a seguir. No me puede entrar, así sea el presidente Martín Vizcarra, no puede entrar si no cumple esos requisitos, por ejemplo, ¿ok? Otro ejemplo que les doy, ¿no? En Lima, una fábrica de pinturas utiliza ciertos insumos químicos y uno de los insumos que los utiliza, viene de unos barriles grandes, utiliza y deja los barriles vacíos en su patio de maniobras. Y por ahí hay un asentamiento humano, un señor de esa oportunidad habla con los dueños y pues él se lleva los barriles y los revende. Un día entra, el señor no es proveedor, el señor no es cliente, tampoco le podemos denominar usuario, el señor es el vecino, que simplemente es como un recolector de basura porque se lleva el desecho, en este caso, de los barriles de la empresa. El señor va un día a recoger uno de los barriles y resulta que le queda un poco de producto químico que utilizan como materia prima para las pinturas, corrosivo, y pues le cae en el cuerpo ese líquido corrosivo y le produce un accidente, ¿no? Un accidente con quemaduras químicas profundas que se llega a desprender incluso parte del músculo de una de las extremidades. Es un accidente muy grave. ¿Quién es el responsable ahí? Pueden participar con micro si lo desean. ¿Quién es el responsable ahí de lo que ha sucedido? El señor es el vecino, pero ha sacado un barril de la empresa que tenía un producto químico, usualmente le dejan sacar los barriles que la empresa desecha. ¿A quién hacemos responsable del hecho? La empresa. Muy bien. ¿Qué tenía que haber hecho la empresa? ¿Qué creen ustedes que tenía que haber hecho la empresa para evitar que esto suceda? Tenía que haber puesto algún procedimiento de cómo desechar correctamente los barriles. Y si quería darle la opción de trabajo a los vecinos para que trabajen revendiendo esos barriles, tenía que haberlos entregado limpios, ¿no? Hacer un protocolo de cómo te tienen que retirar, o que la persona que los retire tenga, de repente, algún tipo de protección, ¿no? Entonces, no es un accidente de trabajo o sí es un accidente de trabajo. Es un accidente ocurrido en un centro de trabajo. ¿No es así? Porque el señor no es un trabajador. ¿Ok? Pero como es un accidente ocurrido en un centro de trabajo, SOM es responsable. ¿Ok? Y por lo tanto, tienen que ustedes tomar medidas de prevención. Entonces, por eso es que la norma dice eso. Que la prevención no solamente es para los trabajadores, sino para todo aquel que no teniendo vínculo laboral, preste el servicio o se encuentra dentro del ámbito del centro de labores. Como el ejemplo que les acabo de dar, que es real, por si acaso, sí es real, lamentablemente. ¿Ya? Para prevenir, ¿qué tengo que considerar? Factores sociales, culturales, conductuales, laborales, biológicos, diferenciación del sexo, es necesario incorporar la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en salud laboral. ¿Por qué? Porque si bien todos queremos la igualdad, hay cuestiones biológicas que a hombre y mujer nos hacen un poquito diferentes, ¿no es así? Por ejemplo, si alguno de ustedes ha trabajado en alguna construcción, hay siempre mujeres trabajando de obreras, o en la parte de ingeniería, o en la parte administrativa. ¿Qué zapatos les dan? ¿El mismo que los hombres? ¿El zapato de seguridad? A todos les compran el mismo, y les reparten por igual, solamente la diferencia es la talla. Y eso está mal, porque hay zapatos de seguridad, de construcción, para mujeres, y es diferente, no por el modelo, no es para que sea color pinky, o que sea un modelo más bonito, que a la chica le haga usar algo más bonito, no, sino por el peso. A una mujer, ponerse un zapato de seguridad por un tiempo prolongado, no me refiero solo a horas, sino a días, o a meses, porque hay chicas que tienen que trabajar en ingeniería, en obras de construcción, como obreras también, y está en tiempo, ese uso prolongado, les lesiona el aparato reproductivo, ese peso extra del zapato. Por eso tiene que haber una evaluación del género ahí, en las medidas de prevención, incluso considerando que la mujer en edad fértil puede llegar a ser madre, ¿no? Hay que darle una medida de protección mayor a la mujer que va a ser madre. También es necesario verle los factores conductuales, sociales, ¿por qué? Educativos incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay trabajadores, y ustedes cuando estén en la vida práctica se van a dar cuenta, y si los que están ya se han dado cuenta, que hay trabajadores que son más susceptibles a los cambios. ¿A qué me refiero? Que si hay que hacer un cambio para bien mejorar algo, lo van a hacer, ¿ya? Van a colaborar con ustedes en implementar las medidas de seguridad, si hay algo que está mal y ustedes le corrigen, van a aceptar la corrección y van a mejorar. Pero hay trabajadores que no lo van a hacer, que son reacios, que a veces le decimos al trabajador que es técnico, ¿no? Que está haciendo algo mal, se le corrige, pero no cambia de actitud. Porque señala que hace años que trabaja y que nunca le pasó nada, ¿no? No, nunca me ha pasado nada y siempre he trabajado así, ¿no? Hay un factor ahí, social, conductual, que tienen que ustedes tomar en cuenta en el momento de prevenir. Tienen que ahí tener un tipo de procedimiento distinto para convencer a ese trabajador de la necesidad de aplicar medidas preventivas, ¿no? A mí me ha pasado que cuando hago inspecciones, hay muchos trabajadores que a pesar que el empleador les da los EPPs adecuados, no lo están usando. Me molesta, me dicen, ¿no? Me molesta, ingeniera, no, que no sé qué, me hace sudar, que no sé qué, y a veces de un grito, pues uno a veces quiere que pongan todo como debe de ser, ¿no? Pero después se lo quitan nuevamente. Les molesta, dicen, con los EPPs es bastante moleste, tienen, ¿no? O cuando tú les quieres dar un nuevo procedimiento de forma de trabajar con una determinada máquina. No, pero yo lo hacía así. Y lo siguen haciendo de la manera errónea y de repente pueden tener ahí algún accidente. Entonces, tienen que tomar en cuenta ese factor que va a estar ligado a la experiencia del trabajador. Va a estar ligado a si el conocimiento que tiene es autodidacta o el conocimiento que tienes aprendido pues de una manera académica, por ejemplo. El autodidacta tiene que ser más terco, por ejemplo. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta para aplicar políticas preventivas. La ley dice que hay que implementar una cultura de prevención. Pero, ¿qué será la cultura de prevención? Pues, según la ley de seguridad y salud del trabajo, dice que esta cultura de prevención de riesgos laborales es el objetivo de la ley y que los empleadores pues tienen que tener el deber de prevenir lo que ya se había dicho antes, el Estado fiscalizar, los trabajadores participar a través de un diálogo social y vengan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. De esta manera menciona la ley la cultura de prevención de riesgos laborales y lo desarrolla como concepto en su reglamento. La ley de seguridad la 29783 tiene un reglamento que es el decreto sumo 005-2012-TR. Aquí ya nos dice qué cosa es cultura de seguridad o cultura de prevención. Señala el reglamento que son un conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una organización. Vamos entonces a hablar, a desmenuzar un poquito esto. ¿Qué cosas son valores? Son concepciones personales que tenemos de algo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la corrupción. Ahí está. La corrupción para muchos de nosotros es algo malo, algo terrible. Lo valoramos de manera negativa. Eso es un valor. si hablamos de, por ejemplo, de alguien que apoya a los enfermos, que ayuda a un desamparado, es una persona buena. Estamos dándole un valor a eso. El ayudar, el ser solidario es un valor positivo que le damos nosotros. Eso es parte de la cultura y en seguridad tiene mucho que ver. Ese valor que damos positivo o negativo a las acciones va a ser parte de esta cultura preventiva, ¿no? Yo le doy valor al conocimiento que tiene el ingeniero de Soma o no. Yo como trabajador, sí, porque sé que él es el especialista y lo que él me está diciendo es por mi bien, por ejemplo. Estos valores, estos principios, las formas de comportarnos es parte, pues, de esta cultura preventiva. Entonces, la cultura de prevención. Vamos a iniciar enseñando a nuestra gente, a nuestros trabajadores, qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo en seguridad y salud, a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a ponerles en la cabecita el chip de que la seguridad es parte de la cultura diaria que tienen que tener en el trabajo, ¿ya? Y que todos tienen que respetarla. Desde el presidente del directorio, si la empresa tuviera presidente directorio o gerente, en otro caso, hasta el puesto que tenga el menor saldo posible, ¿ok? Hay que también indicar a los trabajadores que esta cultura de prevención es por su bien y que también va a traer mejor en la calidad de los servicios y productos que van a ofrecer, ¿no? Que va a permitir que los trabajadores se integren, que va a permitir protegerlos, hacer procesos eficientes, ¿ya? Y al empleador, porque muchos empleadores son reacios a veces a dar recursos para implementar lo que es seguridad y salud, hay que hacerles entender que prevenir es una estrategia de producción. ¿Por qué? Porque si no tienen una cultura preventiva va a ocurrir accidentes o enfermedades. Un trabajador que se accidenta, digamos que no sea grave, va a tener descanso médico, que es un costo laboral, porque 20 días los paga la empleadora. Si se accidenta y no tiene seguro complementario de trabajo de riesgo, el empleador va a asumir los gastos médicos, más costos laborales. Si fallece el trabajador, aún más, hasta se de riesgo. Pero un trabajador que labora en una entidad donde hay cultura preventiva se siente seguro, por lo tanto se siente motivado, porque hay una relación directa entre seguridad y motivación, y por lo tanto es más productivo, trabaja tranquilo, trabaja bien y me produce más. ¿Ya? Y esta cultura de prevención pues va a permitir que la empresa tenga condiciones seguras dentro del entorno laboral y va a fomentar pues acciones y conductas positivas en los trabajadores. Entonces, en concreto, la cultura de prevención va a servir de mayor eficiencia y productividad para la organización. Eso es la cultura de prevención. Muy bien. Siguiente. Ahora, hemos hablado de la prevención como concepto, hemos hablado de la cultura preventiva que tenemos que instalar en la empresa, pero ¿cómo instalamos esta cultura preventiva? ¿Cómo instalamos la prevención? ¿Cómo hacemos que se implemente prevención en la empresa? Pues aplicando las cuatro especialidades de prevención de riesgos. Todo esto que estamos hablando está en la ley. Se los estoy resumiendo, pero al final está en la ley en los artículos que son mucho más largos. Ahora lo estamos haciendo de una manera resumida para que se pueda entender de qué se trata esta ley. Entonces, ¿cuáles son las cuatro especialidades preventivas que señala? ¿Cómo tendríamos que aplicar? La primera especialidad es seguridad en el trabajo. La segunda, higiene en el trabajo. La tercera, la especialidad psicosociológica o psicosociología. Y la última, la ergonomía. Cuatro, seguridad en el trabajo, higiene en el trabajo, psicosociología y ergonomía. ¿Y de qué se trata cada una? Yo pensé que era lo mismo seguridad y salud. No es lo mismo. Seguridad en el trabajo, ¿cuál es el objetivo? Prevenir accidentes de trabajo. Objetivo de higiene en el trabajo, prevenir enfermedades ocupacionales. Psicosociología, una especialidad que no le hemos dado importancia, pero que es la mayor causante de los accidentes o enfermedades, que es la prevención de la insatisfacción laboral. Y la ergonomía, que pues es adecuar el trabajo al trabajador, cuyo objetivo pues es la prevención de la fatiga física y mental de los trabajadores. A ver acá. Seguridad, prevenimos accidentes, ¿ya? Mediante controles administrativos, controles de ingeniería, eliminación de riesgos, sustituciones que no se puede y un montón de procedimientos que podemos hacer. Higiene en el trabajo, capacitación, riesgos biológicos, riesgos químicos que pueden ocasionar enfermedades, ¿no? Protección, por ejemplo, ahorita la especialidad primordial para evitar el COVID-19 como enfermedad, ¿cuál es? Higiene en el trabajo. Esto de limpiar, desinfectar, aplicar protocolos de ingreso de clientes, aplicar protocolos de reincorporación de los trabajadores es higiene en el trabajo. No es seguridad en el trabajo, es higiene en el trabajo porque estamos aplicando protocolos y conceptos para prevenir una enfermedad. Psicosociología es importante, se tiene, está relacionado con lo que son los riesgos psicosociales que seguro han oído hablar. ¿Y por qué digo que la mayor cantidad de accidentes son por estos? Porque un trabajador que está estresado, está cansado, desmotivado, porque tiene de repente problemas en casa, que lleva al trabajo, o porque tiene un jefe que le grita con ajos y pimientas, que lo maltrata, que lo humilla, o tiene, o sufre un móvil laboral, que es como el bullying, ¿no? Pero móvil se habla en el ámbito laboral, ¿no? Ese trabajador, ¿ustedes creen que está concentrado en su labor? Si está pensando en que su hijo de repente está enfermo en casa y no le alcanza el dinero para curarlo, ¿estará motivado en el trabajo? ¿Estará concentrado en el trabajo? No lo va a estar. Y esa falta de concentración es la principal causa de accidentes. Sobre todo en trabajadores que laboran en riesgo. un obrero de construcción, un trabajador que me elabora con máquinas industriales, si no está concentrado, puede tener un accidente. O el que me maneja vehículos pesados, esos que se usan en las minas, por ejemplo, o en procedimientos extractivos, si no está concentrado, puede ocasionar un grave accidente de trabajo. Y la causa ahí no va a ser que el motor esté mal, que haya habido falta de señalización. No, la causa va a ser la desconcentración por factores psicosociales. ¿Ok? Entonces, es importante considerar esta especialidad ligada a todas las demás. Y la ergonomía, pues, es adecuar los sitios de trabajo al trabajador. Darle un espacio laboral suficiente, armónico, y que respete su fisionomía. ¿No? Hablamos de carga de trabajo, por ejemplo, los obreros cuando me tienen que cargar las bolsas de cemento, qué sé yo, hay un límite de carga. Posturas, iluminación, en ergonomía está establecido cuáles son los, el tipo de luz a utilizar en los centros de trabajo, la capacidad lumínica, ruidos, vibraciones, todas esas cositas son parte de la ergonomía. ¿Ok? El exponerse a agentes es parte de la ergonomía, agentes físicos, más que todo, ¿no? Porque biológicos y químicos, vamos a verlo por la parte de higiene. Entonces, prevenimos aplicando estas cuatro especialidades. El siguiente principio es el principio de responsabilidad. Este principio a buen cristiano significa que el empleador es el responsable de todo lo que ocurre en el centro del trabajo o a consecuencia del trabajo. ¿Qué señala la norma? Que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a las normas vigentes. El trabajador se cae y se rompe se cae y se lesiona la pierna. Responsabilidad el empleador porque se cayó en el centro de trabajo. El trabajador el empleador lo mandó a hacer digamos que sea una empresa de servicios informáticos y el empleador lo manda a su trabajador a Moquegua a instalar redes en un centro de cómputo y estando allá instalando las redes se lesiona accidente de trabajo responsable el empleador. ¿Ok? Las responsabilidades del empleador es muy importante porque asume las siguientes responsabilidades. La responsabilidad solidaria, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Son cuatro. ¿A qué me refiero con las cuatro responsabilidades? A la solidaria cuando un accidente o enfermedad profesional ha sido causada o diagnosticada en un contratista, subcontratista, empresa de tercera, etcétera. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplito. Agarremos una obra de construcción en Tacna. A ver, ya la famosa, el famoso hospital Polo Tunano. Ya. Hay un responsable de la construcción. ¿No es así? Bueno, antes de que pasara lo que pasó a lo último, pero digamos hasta hace un mes atrás, el responsable de la construcción era Consorcio Salud. Este consorcio subcontrata a otras empresas, empresas eléctricas, son las empresas que se dedican a dar servicios eléctricos, todo el cableado eléctrico, hay una empresa que se dedica a hacer todo lo que es la instalación de equipos contra incendios, ¿no? Una empresa de estructuras metálicas, una empresa que me hace todo lo que es drywall, subcontrata varias, y la mayoría de obras grandes hacen subcontratos, ¿por qué? Porque hay empresas que se especializan en una rama y lo van a hacer mejor, bajo ese principio se hace, ¿ah? Por si acaso, ya que si es que es por otra cosa, lo desconozco, pero digamos, supuestamente debería ser por esa razón, ¿ya? Digamos que la subcontratista de drywall ocurre un accidente, están poniendo el drywall y pues mientras están haciendo los cortes, con la sierra un trabajador se corta y se lesiona el brazo, tiene un corte profundo, ¿ya? De ese accidente son responsables solidarios el empleador directo, que es el subcontratista de drywall y el que contrató a esta subcontratista, que es consorcio salud. Los dos son responsables solidarios. ¿Y por qué? Porque la norma señala que la contratista general es el responsable de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en todo el centro de trabajo, por lo tanto monitorea el resto. Cada subcontratista también tiene que tener un plan de seguridad, pero quien se lo aprueba, quien se lo verifica y quien se lo monitorea es la contratista principal. ¿Ok? Por ese motivo son todos responsables solidarios. Si el subcontratista no se hace cargo de ese trabajador accidentado, lo hará la contratista. Es la responsabilidad solidaria. Responsabilidad civil. Restarcimientos económicos al propio trabajador o a su familia en caso de accidente con consecuencia de muerte o no, que puede incluir indemnizaciones, pagos de gastos de salud, un sepello, etcétera. Responsabilidad civil en sí es pagarle al accidentado el daño moral, el daño físico ocurrido. ¿Ya? Digamos que un trabajador se accidente y lamentablemente queda con una lesión permanente, el empleador tiene que darle un resarcimiento económico. Si en el peor de los casos el trabajador fallece tendrá que pagarle una indemnización económica a la familia. Eso es la responsabilidad civil, que no te exceptúa de ninguna otra. No es que yo asumiendo la responsabilidad de una de las cuatro y a las demás no me hago cargo, no. Yo las asumo las cuatro al mismo tiempo y me pueden sancionar por las cuatro al mismo tiempo, ¿ah? La sanción administrativa es la sanción pecunaria de hasta trescientas UITs. ¿Quién da la sanción administrativa? El gobierno, el Estado, a través, en el caso de seguridad y salud, a través de la Zona Fil o las direcciones regionales de trabajo, a través de la inspección laboral. En la inspección laboral si hay un accidente de trabajo, ¿no? Se hace pues la investigación, se determina que se accidentó el trabajador por falta de medidas preventivas, entonces el empleador es el responsable y se le pone una multa. Esa es la responsabilidad administrativa, es la multa, la sanción económica que da el Estado a la empresa por incumplimiento de la norma. Y la última responsabilidad es la responsabilidad penal, que el empleador se puede ir hasta ocho años de pena privativa conforme al artículo 168 guión de Código penal. En el caso de fallecimiento del trabajador, el empleador puede estar sujeto a una denuncia que le lleva a cabo la fiscalía y puede llegar hasta ocho años de pena privativa. La 168 ha sido modificada el año pasado, luego de lo que ocurrió con los chicos de McDonald's, de este caso lamentable, muy lamentable los chicos de McDonald's que fallecieron, la norma antes de ese suceso, decía la 168 del Código Penal, señalaba que a efectos de asumir esa responsabilidad, a efectos de ejecutarse la pena privativa, el empleador tenía que haber pasado por una inspección de Zunafil previamente y no haber aplicado las observaciones del inspector. Solo en ese caso aplicaba la sanción penal. Pero seamos sinceros, la inspección de trabajo es muy pequeña para ir a todas las empresas, es decir, si una empresa se murió de un accidentado y Zunafil nunca había llegado a ir a esa empresa previamente, nunca iba a ir preso nadie. Entonces, justo con lo que pasó en McDonald's es que se cambia la normativa, se han cambiado por ese caso en verdad bastantes normativas para bien, para bien, para la mejora mortal, si se comprueba que la responsabilidad es por falta de medidas preventivas, o sea, no se le puede tirar la culpa al trabajador, o sea, no fue una de sí del trabajador, sino que hubo una falta de prevención, entonces el empleador puede ir preso. Los ocho años que señala el código, así que a tener cuidado. Y ahora ustedes me dirán ¿quién se va preso, el presidente director o el gerente general? Se va preso el trabajador jerárquico responsable del hecho, de tener que haber aplicado la medida preventiva. ¿Quién creen que es ustedes que el primero que la empresa va a querer echarle la culpa? Y ocurre siempre, ¿ah? Yo soy inspector de trabajo, y en todo accidente siempre el empleador al primero que dice que no hizo bien las cosas es el trabajador mismo accidentado. Si el que no le puede echar la culpa al mismo trabajador es al jefe de Soma. Siempre el jefe de Soma asume responsabilidad. Y el empleador no, yo lo contraté a ese ingeniero y no sabía hacer la medida preventiva y les echa la culpa. Y eso ocurre 90% de los casos. ¿Qué tienen que hacer ustedes para deslindar las responsabilidades? En el empresa donde ustedes trabajan ocurre un fallecimiento lamentable. por falta de medida preventiva señala el informe. Que el trabajador no tenía el casco adecuado y lamentablemente al caerle algo en la cabecita fallece. No les van a echar la culpa a ustedes. ¿Ustedes cómo deslindan responsabilidad? ¿Cómo creen que pueden deslindar responsabilidad ante un accidente de trabajo si ustedes son los jefes de Soma? formatos muy bien muy bien documentos papelito manda como decían nuestros abuelitos exacto como decían nuestros abuelitos mi abuelo siempre decía papelito manda con documentación señor usted le entregó el LPP adecuado al trabajador sí señor aquí están mis registros de entrega de equipo de protección personal es más hace dos días se le cambié el casco y le di tal casco pero ese no es el casco que tiene el trabajador de repente el casco lo cambió en su casa y guardó el que ustedes le dieron puede pasar puede pasar o de repente ustedes solicitaron la compra de mejores cascos porque ustedes no compran ustedes requieren las compras al órgano encargado de compras y cuando ustedes requirieron con los términos respectivos las características pero el área de compras les compró cualquier cosa al menos lo que ustedes solicitaron o no les compró en el momento adecuado ya ustedes ahí con los documentos deslindan la responsabilidad y se la pasarán a otro y este otro a otro y así va a seguir hasta que no puede deslindar responsabilidad así es así es la situación que va a ocurrir y les va a ocurrir porque accidentes ocurren no los queremos ya digo con eso que se le va a morir a alguien sino que accidentes van a pasar esperemos que solamente sean leves ¿no? que usualmente son leves ya entonces ustedes tienen que tener todo listo para que cuando eso ocurra responder adecuadamente ante la autoridad por eso papelito manda y por eso en la ley van a darse cuenta que todo se pone documentalmente terminando los principios vamos a ver cuáles son los documentos que al final se emanan de la ley muy bien pasamos entonces de la responsabilidad a la cooperación que es algo muy simple que indica que el Estado los empleadores y trabajadores colaboran en la implementación y mejoran las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo y los trabajadores ¿cómo cooperan? el empleador coopera dando los recursos el Estado pues emitiendo normas llamando a diálogo social y los trabajadores colaboran participando en organismos paritarios en los programas de capacitación en los cuales se les está dando la empresa comunicando también al empleador las situaciones riesgosas porque acordémonos que son ellos los que se van a dar cuenta de los riesgos antes que ustedes como SOMA es el propio trabajador quien conoce los riesgos que de repente si ve que trabaja con un equipo con una maquinaria de repente pues no sé la salvaguarda se rompe o el cable eléctrico empieza a tener pues fallas entonces tiene que al toque comunicar para la reparación y mantenimiento porque es un riesgo puede haber un choque eléctrico o si las guardas se han roto o se han desprendido pues puede haber un tratamiento de miembros superiores o inferiores dependiendo de la máquina entonces es el encargado el trabajador pues colabora de esa manera indicando cuáles son los riesgos apenas los detecta reportando los incidentes y accidentes que puedan ocurrir a sus compañeros ya y haciendo cumplir las normas y reglamentos es muy importante que ustedes como SOMA den la confianza necesaria a los trabajadores para que hagan esto de acá este tercer punto que es reportar los incidentes y accidentes porque los trabajadores se quedan callados en unas situaciones si creen que al pasar la voz de un incidente o un accidente ustedes los van a gritar como si fueran sus padres o no les van a tomar en cuenta o va a ser una excusa para votarlos no lo reportan ustedes nunca saben y esos incidentes se van a repetir hasta que ocurra pues un accidente con gravedad alta o hasta mortal un ejemplo en un una construcción ok hay un trabajador que está cargando tablas con otro compañero y haciendo la carga como el piso no está nivelado aún pues este se doble el tobillo el compañero que le acompaña cargando la tabla se da cuenta que su compañero se ha doblado el tobillo ya el otro se queja nada más y continúa total es macho alfa y no le pasa nada dice ya no pasan la voz a Soma no le pasan la voz a nadie lo toman como algo muy simple una torcedurita nadie más que ellos dos conocen del accidente del incidente y llamemos el incidente todavía ya ahora el trabajador a ver un ratito voy a pausar un ratito un ratito por favor chicos si no que se me está se ha desenchufado y se está evacuando la batería un minutito para poner la batería me van a disculpar se había soltado el cable y ahora sí continuamos compartir pantalla estamos acá ya listo seguimos ya con el ejemplo al ese día de la noche el trabajador se va a su casa se pone su frutación de de encorú no sé si sigue existiendo de encorú pero en mis tiempos también existía y no pasa nada dice al día siguiente es domingo el accidente ocurre un sábado el domingo reposa en su casa y se le empieza a hinchar el pie y el lunes va con el pie hinchado a trabajar y trabaja todavía hasta el mediodía con dolor pero sigue trabajando no aguante el dolor y recién después de refrigerio una de la tarde va a donde ustedes que son los encargados de Soma y le dice ingeniero el día viernes me torcía a las 10 de la mañana el tobillo mi compañero Juan también me vio ustedes que hacen ahí van a creer que ocurrió el accidente o pueden pensar que el domingo el trabajador se fue a jugar una pichanguita de fútbol y ahí se pudo haber lesionado como comprobamos que fue un accidente o no hay manera investigando y cómo lo investigarías si no hay nadie más que él y su compañero que de repente de casualidad son problemáticos y tú no sabes si es que dicen la verdad o no solamente es la palabra el único sustento que hay acá y el accidente de trabajo acuérdense que se declara dentro de las 24 horas lo pueden llevar a una clínica o a un centro de salud como accidente de trabajo si digamos fuera una obra de construcción tienen SCTR que es el seguro complementario de trabajo de riesgos que lo podrían haber utilizado para darle la atención primordial al trabajador pero sólo sólo si el trabajador ingresa a la clínica dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente el accidente fue el viernes ya estamos lunes y todavía en la tarde ¿cómo probamos el hecho? y ocurren esas situaciones y ahí el que pierde es el trabajador a lo mucho que pueden hacer ustedes es darle el permiso al trabajador y de repente si quieren área social con el área social apoyarlo para que vaya el seguro social y se haga atender como un accidente común porque lamentablemente no hay otra forma el accidente de trabajo se declara dentro de las 24 horas no después ese trabajador sale perdiendo ¿ok? y ustedes también por los subsidios y todo eso entonces es necesario que se pase la voz del hecho en el momento otro ejemplo con otra consecuencia hay una hay una escalera de aluminio de dos metros de altura ya que se utiliza para que los trabajadores puedan subir de un nivel a otro y pues suben bajan todo el día al después del refrigerio que regresan los obreros el primer obrero que sube se da cuenta que se ha soltado un poco la escalera ¿no? porque la escalera tiene que estar estable tengo que tener algún tipo de sostén estable no lo puedo sobreponer encima de la pared y punto no digamos que la sujeción se está soltando no dice nada el primero el segundo sube también se da cuenta que está un poco suelto tampoco dice nada a nadie le dicen nada total siempre le pasa eso dice total que el séptimo trabajador es el piña y al subir se termina de soltar la sujeción y se cae hacia atrás y se lastima de manera moderada a grave si hubieran ellos pasado la voz los seis primeros el primerito hubiera dicho ingeniero se está soltando la escalera ustedes al toque hubieran puesto la sujeción hubieran mandado a alguien hubiéramos evitado el accidente pero en muchas empresas sobre todo en construcción yo he visto que hay esa esa desconfianza trabajador y soma entonces ustedes tienen que entablar esa confianza con los trabajadores para que les reporten cualquier incidente y prevenir un accidente mayor o la confianza para que si el trabajador se torce el tobillo en ese momento en ese momento pase la voz para llevarlo al centro médico y lo atienda porque después ya va a ser más difícil comprobarlo porque puede suceder que el trabajador el domingo se le ha ido en la pichanga se le ha ido a dolor del tobillo y no el viernes como lo ha dicho si un trabajador dice yo lo vi que raro yo lo vi compañero lo vi usted peloteando el día domingo en la canchita del barrio pero si estaba allá con el tobillo mal cómo va a estar peloteando entonces fue en la canchita del barrio donde se lastimó puede suceder ¿no? conozco el caso de un trabajador que se rompe el brazo jugando fútbol ¿ya? y como no tenía dinero para hacerse atender y había otros problemas más se aguanta el dolor ¿ya? no hice nada y el lunes en la obra trabajando a los 15 minutos que está trabajando dice que se ha caído y en ese momento el desoma lo lleva ¿no? a la clínica y fractura fractura del brazo y le hacen atender por el CTR y todo lo demás y todo el mundo cree que es accidente de trabajo en ese momento ¿ya? ¿en qué momento el trabajador dijo la verdad cuando fuimos los inspectores? porque como había habido un accidente de trabajo fuimos a ver y como el descanso médico era de 60 días ¿ya? este y determinamos que hubo fallas en la prevención pues cuando un descanso médico supera los 30 días se le multa como si fuera accidente mortal y por lo tanto la multa no te va a bajar pues este 50 UIT hasta las 300 era una multa alta solo en el momento que el trabajador supo la multaza que vamos a poner a la empresa es que habla por remordimiento de conciencia entonces sucede pues tienen que dar esa confianza para que no curan estos hechos ¿ok? como dijo alguien de sus compañeros por el chat ¿no? supervisor trabajador soma trabajador de ahí vámonos al siguiente principio primordial muy importante información y capacitación el empleador está obligado a capacitar a los trabajadores de la manera adecuada ¿ok? y en los riesgos inherentes al puesto de trabajo de cada trabajador ¿ya? el trabajador recibe del empleador una oportuna y adecuada capacitación preventiva ¿ya? y acá les he puesto dos conceptos para diferenciarlos ¿qué cosa es información y qué cosa es capacitación? información mis posters mis trípticos mis dípticos mis instructivos folletos eso es información capacitación es el evento en sí la charla lo que estamos haciendo ahorita es una capacitación por ejemplo ¿no? la información es algo infográfico ¿ya? infografía que le dicen ¿ya? y la capacitación es la charla el hablar el cambiar ideas ¿ya? y ahí les he puesto presencial y no presencial ¿por qué? la norma señalaba la obligación de que todas las charlas sean de manera presencial pero a raíz de lo que ya tenemos de lo que ha sucedido ¿no? este con esto del SARS-CoV-2 este disculpen entonces pues se está dando la dispensa necesaria para hacer charlas no presenciales ¿ok? hay charlas que sí van a tener que ser presenciales de todas maneras como es las charlas relacionadas a la seguridad y salud de los trabajadores que manejan maquinaria y equipos de esa maquinaria y equipo yo no les voy a enseñar por virtual cómo se maneja tienen que hacerlo en el campo ¿no es así? entonces en esos casos habla la dispensa en los demás casos se trata de hacer no presencial y en el caso de las presenciales pues con poco aforo y manteniendo la distancia social en vista de lo que actualmente sucede y estas capacitaciones es clave porque cuando hay un accidente de trabajo lo que les van a pedir aparte de la documentación del seguro los contratos les van a pedir el registro de capacitación de los trabajadores para saber si ese trabajador que se accidentó estaba capacitado en el puesto donde estaba trabajando donde fue el accidente porque a veces ocurre que rotamos a un trabajador de un área de un puesto a otro sin la capacitación de vida por ejemplo hace poco en Lima bueno no hace poco en enero en Lima en una fábrica textil una empresa o un accidente un chiquillo de 20 años se cortó la mano se desprendió la mitad de la mano incluso el chico trabajaba dos años en empresa en el área de costura ya hacía los remaches de costura de jeans si no me equivoco ya estaba capacitado para trabajar en ello tenía dos años en eso digamos que en eso se había capacitado bien ¿no? y ese día el día anterior mejor dicho este un trabajador del área de corte maneja unas máquinas grandes de corte textiles que me cortan los pliegos en cantidad 20 30 hasta 100 pliegos tiene un solo corte el trabajador se había enfermado entonces ese trabajador de costura el empleador oye tú Juancito ven acá ¿sabes qué? vas a aprender el paso que aprendes un poquito de una vez hay que hacer porque tenemos que entregar el pedido ya y el chico pues por ser muy colaborador empieza ¿no? ese día no ocurre nada nada malo adiós gracias está aprendiendo se le traba la máquina tiene su truquito qué sé yo y está en eso al día siguiente ocurre el accidente segundo día que está ahí y pues la sierra se le va no sabía que había que poner una guarda especial porque la guarda lamentablemente le habían hecho una modificación y se podía poner y sacar y pues se cercena la mitad de la mano y ese chico no estaba capacitado en ese trabajo su capacitación era en costura él no tenía por qué agarrar una máquina de corte si previamente no había sido capacitado en eso si ustedes me cambian de un trabajador de un puesto a otro tengo que volverlo a capacitar en los riesgos inherentes al nuevo puesto que va a ocupar así sea temporal ok entonces por eso la capacitación es primordial para saber si el trabajador es experto en las funciones que realizaba el día del accidente si es experto ah entonces no está por ahí la causa entonces de repente si el trabajador pues tuvo otra causa propia de repente el mismo se distrajo por otra situación ¿no? si no es experto ya ustedes son responsables bueno el empleador mejor dicho ¿no? ¿cuándo se capacita? al momento de contratar un nuevo personal en la la famosa inducción ¿ok? cualquiera sea la modalidad o duración ¿a qué se refiere el hecho? se hace inducción a cualquier trabajador que ingresa laboral bajo cualquier modalidad sea por este contrato de trabajo fijo por destajo por horas practicante a todos tienen que pasar por una inducción y la pregunta que me hacen siempre es ¿cuánto tiene que durar la inducción? eso lo van a establecer justo ustedes los de SOMA dependiendo de riesgo si es un trabajador que me va a trabajar como auxiliar de oficina o asistente de oficina nada más pues los riesgos serán más ergonómicos ¿no es así? entonces una inducción referente a esos riesgos ergonómicos que puede ser algo mucho más sencillo si un trabajador me va a laborar en altura haciendo trabajos en altura soldadura pintado vaciado ¿ok? tengo que hacerle una inducción en los riesgos de supuesto y en trabajo en altura ¿cuánto tiempo me va a tomar? más tiempo ¿no es así? entonces va a depender de eso ¿quién va a valorar el tiempo? son ustedes de acuerdo a los temas que ustedes concreticen que se necesita para que ese trabajador tenga la inducción necesaria una inducción puede durarme una hora y una inducción puede durarme ocho días hay empresas mineras que hacen inducción de ocho días seguidos ¿no? a efectos de que el trabajador esté bien concientizado antes de ingresar a mina porque pues hay altos riesgos ahí ¿no? entonces la inducción el tiempo lo determinan ustedes son ¿cuándo más capacitamos? durante el periodo de trabajo ¿no? yo ya ingresé a trabajar ya me hicieron la inducción y digamos ustedes establecen ahí cada cuánto tiempo es necesario hacer una un un refresco por así denominarlo de las charlas de las de seguridad ¿no? cuando tengo que hacerle recuerdo a mis compañeros de trabajo de que tienen que tener medidas preventivas ¿no? o si yo veo que a pesar que he hecho la inducción hay un grupo de trabajadores que pues veo que no están haciendo caso a las normas de seguridad un ratito los traigo y les vuelvo a hacer su repase por así decirlo ¿no? entonces durante la época laboral periódicamente se hacen las capacitaciones en el caso de construcción está establecido en normas que son todos los días ¿no? tienen las famosas charlas ¿no? al inicio de la labor ¿no? para refrescar la memoria y para hablar de los riesgos que van a tener los trabajadores ese día en el trabajo porque cada día la construcción es dinámica ¿no? entonces en los riesgos de ese día los capacita ¿cuándo más capacito? cuando hay cambios en la función opuesto de trabajo lo que les hablaba el ejemplo anterior del chico de costura a corte ¿no? hay un cambio en su función una rotación por así denominarlo antes de que ocurra la rotación lo capacito cambio de tecnología cuando compro un nuevo equipo digamos el chico de costura nuevamente con el ejemplo él está acostumbrado a manejar ese tipo de máquina de coser y ustedes pues como empleadores han tenido mayores ingresos y compran una mejor máquina una que cose más rápido ¿no? digamos o que te hace más puntos distintos entonces al comprarle nueva máquina estoy cambiando la tecnología tengo que volverlo a capacitar para el uso de esa máquina que va a ser distinto a la anterior de todas maneras por la velocidad o por algún cambio tecnológico entonces tengo que hacerle su capacitación ¿qué más dice la norma? que la capacitación en seguridad y salud en el trabajo son mínima cuatro veces al año son presenciales dice la ley pero se ha sacado temporalmente la excepción para que sea no presencial en vista de la situación del COVID-19 y lo remarco acá la capacitación es en el puesto y funciones de trabajo ¿ya? y lo remarco porque como inspectora de trabajo cuando he pedido los registros de capacitación traen por ejemplo el título una vez me han puesto así planificación familiar y era una una obra de construcción por relleno lo habían puesto planificación familiar en charla de capacitación de seguridad y salud en el trabajo esa te la traco para la parte de la asistente social pero no para la parte de seguridad y salud en el trabajo ¿no? ¿está ligado a la función que realiza el trabajador? no ¿está ligado al riesgo? no y cuando le pido la capacitación de ese trabajo en altura porque hay trabajadores que laboraban en altura ni una había ¿no? o he visto charlas que dicen cómo ser un buen padre de familia entonces no es así ¿ya? o de repente el trabajador que trabaja en altura lo están capacitando en excavaciones profundas tampoco va por ahí ¿no? o el que me trabaja con máquinas de empaquetado de orégano me lo están capacitando en en otra situación diferente ¿no? en el manejo de otro tipo de máquina que no es la que usa ni tampoco va a usar porque si fuera una rotación a futuro podría ser ¿no? pero tampoco es para eso entonces no se tiene que rellenar la capacitación es en el puesto y en la función de trabajo antes que me olvide acá no lo puse en la diapositiva pero se lo señalo en este principio de información y capacitación también está la modificación en los contratos de trabajo que señala que en los contratos de trabajo se tiene que incorporar una cláusula donde se señale que se le está explicando al trabajador cuáles son los riesgos del puesto del trabajo en el cual va a ingresar a laborar por eso es parte de la información que se les tiene que dar y es más ahí también se debe imponer en la cláusula de contrato que se les está otorgando el reglamento interno de seguridad y se le en el trabajo en el caso que ya lo tuviera esas dos cosas se ponen en la cláusula del contrato como parte de este principio de información y capacitación muy bien ok pasamos al siguiente principio el de la gestión integral y este principio señala que todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general del empleo lo que les decía ya hace buen rato ¿no? que la empresa en todos los procesos que lleva tienen que pensar en seguridad y salud en el trabajo compras cualquier equipo mobiliario que se tenga que comprar tengo que pensar en la seguridad de mis trabajadores si son mobiliarios en la ergonomía si es equipos o maquinarias en ergonomía y en protección ¿no? en seguridad en sí que tengan las salvaguardas que tengan este sistema eléctrico adecuado si es el área de recursos humanos también que en el momento que me vaya a hacer alguna contratación de personal si es posible y a medida de lo posible ya pida que este personal tenga capacitaciones de seguridad y salud o coordine con el área de SOMA y le indique me han entrado tantos nuevos trabajadores y SOMA programe las inducciones ¿no? el área de planificación y presupuesto igual tiene que pensar que tiene que presupuestar poner un monto para todo lo que es seguridad y salud ¿no? el área de asistencia social también tiene que coordinar con ustedes las atenciones médicas las evaluaciones sociales de los trabajadores para saber si uno trabaja o tiene ningún problema familiar que pueda afectar su concentración pues en la vida laboral entonces es necesario tener todo esto en consideración y por ello es que se habla de la gestión integral de seguridad y salud del trabajo como parte de este de este sistema de gestión como parte de la ley que señala que es este principio primordial ¿no? organizar el sistema de seguridad y salud en el trabajo debe verse inmerso en el funcionamiento normal natural y cotidiano de la empresa o sea que cada vez que se hace algo siempre se piensa en seguridad que lo tienen que tener metido en la cabeza todos ¿ya? la seguridad y salud empieza un día y no acaba nunca eso es parte de la gestión integral Muy bien Siguiente principio la atención integral de la salud ¿Quién es el encargado? El responsable si ocurre un accidente de trabajo mucho el empleador ¿no? y que tiene que dar toda la atención en salud hasta la total rehabilitación del trabajador por eso es importante el seguro complementario de trabajo de riesgo la norma el decreto supremo 0 noventa el decreto supremo 003 98 S.A. es la norma de seguridad de la ley de la modernización de la salud ahí establece la obligatoriedad de que los empleadores tengan el seguro complementario de trabajo de riesgo pero es obligatorio sólo para las empresas de alto riesgo y en esa norma hay un anexo el famoso anexo número 5 que me enlista qué actividades son las riesgosas y esas sí están obligadas sí o sí a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo ejemplo construcción pesca fabricación de estructuras metálicas también están ahí minería por ejemplo ¿no? todo lo que es electricidad hidrocarburos también es parte de ello pero las empresas que realizan actividades no riesgosas no están obligadas a tener el seguro complementario de trabajo de riesgo pero que no sean obligadas quiere decir que no puedan contratarlo y ahí va el consejo si ustedes van a ser jefes de SOMA siempre aconsejen a sus empleadores a que contraten el seguro porque si ocurre un accidente con algún trabajador el gasto por la recuperación es altísima ¿ya? porque todos lo hacen de manera privada no crean que van a ir al seguro social y ahí los van a atender es mentira el seguro social solo atiende enfermedades y accidentes comunes de los trabajadores enfermedades obtenidas en casa o en la calle accidentes que hayan tenido en casa o en la calle si es un accidente de trabajo el seguro social lo va a atender pero le va a pasar la factura al empleador no porque tenga seguro social quiere decir ya se accidentó en el trabajo y el seguro social lo atiende no es así por si acaso entonces si se accidenta en el trabajo el empleador va a tener que asumir todo si se fracturó la cadera pues tiene que la atención la operación la recuperación el subsidio que debían haberse dado todo 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 asume el empleador hasta la total recuperación del trabajador y en el caso que el trabajador no se pueda recuperar al estado en que estaba antes del accidente van a tener que pagar la indemnización económica y va a salir un platal en cambio si tuviera el SSTR pues ahí es este seguro el que cubre todo eso y el empleador simplemente está más tranquilo si pues está atrás de su trabajador ¿no? de manera solidaria acompañada en el aspecto de ver cómo está con un interés personal pero económicamente se hace cargo el seguro hay varias empresas que no teniendo actividad riesgosa tienen el seguro complementario de trabajo de riesgo ¿ya? ¿y por qué? por experiencias propias que ellos han tenido ¿no? entonces es recomendable tenerlo las primas no son altas y si no son riesgosas las primas son menores y el mismo seguro social también tiene su seguro complementario de trabajo de riesgo que también les ofrece ¿no? entonces el consejo es de que todos tengan porque en un accidente la recuperación es bien costosa entonces este principio dice que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación rehabilitación procurando la reinserción laboral ok ahora yo les consulto si ustedes son jefes de SOMA trabajen para cualquier empresa excepto que sea una empresa ligada a la salud y el trabajador se les enferma de COVID 19 y digamos que tuvieran el seguro complementario de trabajo de riesgo ¿es enfermedad ocupacional o no es enfermedad ocupacional? Un trabajador que hace un mes está trabajando normal eso no es María dice que no no es enfermedad ocupacional ya eso también por ejemplo estaban lo que han hecho ahora el congreso ha sacado una ley indicando enfermedad profesional mejor dicho para los trabajadores de salud ¿no? Solamente los ligados a salud se les ha considerado como enfermedad profesional pero hay bastantes movimientos sindicales que están pidiendo que se les declare el problema es que así se les declare es difícil probarlo porque para probar una enfermedad ocupacional o profesional hay un procedimiento ya y se tiene que enlazar la causa al efecto por ejemplo en el Perú la hipoacusia es la enfermedad profesional número uno por así denominarlo es la de más incidencia y los trabajadores mineros son los que tienen la más incidencia de hipoacusia sin neumoconosis la hipoacusia pues es la disminución auditiva provocada por la exposición pues usualmente a maquinarias con alto ruido ¿no? y está comprobado ahí que sí pues es una enfermedad profesional ¿por qué? porque yo puedo enlazar la causa con el efecto si el trabajador los 20 años de trabajo me trabajó manejando maquinaria que hacía ruido entonces yo sé que ahí es donde el trabajador pues obtuvo la hipoacusia la razón de eso es que le dio la hipoacusia yo no puedo determinar que en otro lugar le generó hipoacusia porque la hipoacusia tiene que haber una exposición prolongada a un ruido ¿no? que en ese caso sería el centro de trabajo el problema en la enfermedad del COVID es que el COVID está el COVID es la enfermedad mejor dicho que el SARS-CoV-2 que es el virus no solamente está en el centro de trabajo está en el transporte público está en el mercado puede estar pues en alguna baranda en la calle algún cerco qué sé yo porque el virus se puede pegar por un tiempito en las superficies ¿no? si un trabajador digamos de que sea una empresa un supermercado le da COVID ¿cómo le echa culpa al empleador de que se enfermó de COVID ahí despachado en el supermercado? Basta que el empleador pruebe de que ese trabajador se subió a un transporte público o de que ese trabajador es el que hace las compras ya que queda la duda razonable de dónde la pudo obtener porque esa enfermedad es de alta transmisión y está en diferentes lugares y superficies muy distinta a otras que no se obtienen por virus o si son por virus son específicos a un lugar por ejemplo el neumococo el neumococo es específico de lugares donde hay pues restos fecales basura pues un trabajador de limpieza pública puede tener pues una neumonía por neumococo o una encefalitis por neumococo se puede hacer una causa y un efecto un trabajador del INPE por ejemplo los que hacen resguardo pues en las en los centros de rehabilitación porque ya no se dicen prisiones se dicen centros de rehabilitación ¿no? ellos tienen como enfermedad profesional la TBC hay un porcentaje alto de ellos que les da TBC ¿por qué? porque el lugar es hacinado y hay ese vacilo en casi todos los centros de rehabilitación penitenciaria entonces ahí es una enfermedad ocupacional porque se ha hecho la causa y el efecto ¿no? está en ese lugar si pudo haberlo obtenido en otro lugar no digamos TACNA no es endémico de TBC digamos ¿no? entonces por lo tanto el único lugar que lo pudo obtener es ahí de esa manera si hacen enlace por eso lo del COVID es muy muy difícil porque en el caso de los trabajadores de salud sí porque están casi todo el día trabajando ahí ¿no? pero los demás no muy bien entonces ante la existencia de un accidente de enfermedad el trabajador pues tiene derecho a que se dé todas las prestaciones de salud hasta que se recupere incluso hasta su reincorporación al puesto de trabajo el siguiente principio es de la consulta y participación que es muy parecida a la cooperación ¿ok? y que igual todos tenemos que participar en mejorar la normativa en mejorar el sistema de gestión en la empresa ¿por qué consulta y participación? el objetivo de esto es que los trabajadores y sus representantes sean consultados informados y capacitados ¿ok? los comités de seguridad y salud en el trabajo por ejemplo según la normativa es la máxima autoridad en seguridad y salud de la institución y tienen que ser permanentemente capacitados llevan la voz de los trabajadores llevan la voz del empleador y son los que asumen también la responsabilidad de la aprobación de los documentos del sistema de gestión ¿ok? entonces ahí hay una participación también ¿no? entonces ¿cuál es este ámbito de participación? la consulta la información y la capacitación en todos los aspectos de seguridad la convocatoria de elecciones para el comité de seguridad reconocer a los trabajadores que han sido elegidos por sus compañeros de trabajo ¿no? y también los trabajadores participan pues identificar pues estos riesgos que ya les he dicho antes que ellos son los que ven primero los riesgos antes que el resto ¿no? y apoyan en la elaboración de los mapas de riesgo muy bien vamos al último principio y que les señalé antes ya lo que es primacía de la realidad que les señalé